Detergente 3D te trae una noticia. Su fórmula elimina virus y bacterias. Aquí los virus se eliminan con 3D. También en mi cocina. Es que 3D despercude, desmancha y desengrasa. Su poderosa fórmula con bicarbonato tiene eficacia comprobada para eliminar virus y bacterias. Y si 3D funciona así de bien para ellos, imagínate lo bien que funciona en casa. Y además, huele delicioso. Pruébalo ya desde mil pesitos.